Música Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Música Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Eres como paloma que desciende desde el cielo Para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname Tu poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname Por tu poder Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu Santo ven sobre mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Venirás, morada en mí, sáciame de tu amor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Oh Rey Celestial Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón A mi corazón Oh Bienvenido, Espíritu Santo Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De a dónde De a dónde voy Y es fácil Si tú Me llevas De a dónde voy De a dónde voy De a dónde voy Y es fácil Si tú Me llevas Me llevas De a dónde voy De a dónde voy De a dónde voy De a dónde voy Jesús Porque contigo Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Te entrego Te entrego Todo el control De a dónde De a dónde Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes La dirección Tómame Conoces Cóno Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y tú, mi amor Que eres santo, Señor Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El Espíritu Santo Que el Señor nos alienta y mal Zilfiga Se siente su Espíritu de amor Siento, 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 santo Santo eres Tu corazón te adora Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Confórmame, mi corazón sediento de tu amor está. Mi corazón sediento de tu amor está. Como las flores del campo necesitan los rayos del sol. Así mi alma también de ti para poder florecer. Así mi alma también de ti para poder florecer. Fluye, fluye Espíritu Santo, ven desciende a nuestro corazón. Y llena nuestras vidas con tu luz, con tu amor. Fluye, fluye Espíritu Santo, ven desciende a nuestro corazón. Y llena nuestras vidas con tu luz. Fluye, fluye Espíritu Santo, ven desciende a nuestro corazón. Como busca la sierva Corrientes de agua al amanecer Así mi alma sedienta De noche y día te busca también Así mi alma sedienta De noche y día te busca también Espíritu Santo Santo Espíritu de Dios En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, 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 ven En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame, ilumíname Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, 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 ven En el nombre del Señor Santifícame, transfórmame tú cada día Santifícame, transfórmame Espíritu Santo ven 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 En el nombre del Señor Resucítame Resucítame, conviérteme Todos los días Glorifícame Denuévame Espíritu Santo ven Ven Espíritu Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor Resucítame, conviérteme Renuévame todos los días Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame tu Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor. Y tu paz. Cantemos. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Toca mi corazón. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Ven. Amor. Ma��. Seca. Ven. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Si me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Con tu presencia llename, llename con tu poder, llename, llename con tu poder, llename, llename. Con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida. Díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma. Unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma. Unge mi ser. Unge me, unge me con tu presencia. Unge me, unge me con tu poder. Unge me, unge me con tu amor. Un gemé, un gemé, con tu presencia Un gemé, un gemé, con tu poder Un gemé, un gemé, con tu amor Dile sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios, sana mi vida Sana mi alma, sana mi ser Espíritu de Dios, sana mi vida Sana mi alma, sana mi ser Sáname, sáname, con tu presencia Sáname, sáname, con tu poder Sáname, sáname, con tu amor Sáname, sáname, con tu presencia Sáname, sáname, con tu poder Sáname, sáname, con tu amor Espíritu de Dios Sáname, 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 con tu poder Sáname, 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 con tu poder Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti contigo No me dejes solo aquí No me dejes solo aquí Mi divina misericordia Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús, 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 Jesús en ti confío, 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 Jesús en ti confío. Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia yo te quiero mi amor dar Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti cumplido No me dejes solo aquí No me dejes solo aquí Fluye en mi divino ser Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi divino ser Fluye en mi 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 divino ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder Con tu poder Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí, vivido ser. Con tu poder, con tu poder... Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Voy a llenar. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.